Hola cine fanáticos, bienvenidos a esta sección análisis y teorías donde miramos fotograma por fotograma los adelantos de la serie de Chucky de los próximos capítulos y teorizamos frente a ello, así que vamos a ver el tráiler de el quinto episodio de Chucky de la segunda temporada y luego lo analizamos, aquí está. ¡Suscríbete al canal! Vemos la revelación de que Kyle está viva y ella es quien conduce a Nika a su nuevo destino, pero en el anterior episodio no vimos ni por asomo a los muchachos, cosa que de seguro va a cambiar en el siguiente episodio. Este avance nos revela, como ya habíamos teorizado antes, que Chucky, musculoso, y porque digo que es el musculoso es porque se ve en este fotograma que tiene grandes pectorales, se va a hacer pasar por Jesús, tanto así que se hiere la mano en forma de clavos y luego dice que ha resucitado. Recordemos que en el segundo episodio, cuando llegó el primer Chucky al internado, la madre Ruth dice que tiene la cara del señor Jesucristo, que Chucky tiene la cara de Jesucristo, por favor. Así que no es descabellado pensar ahora que Chucky vaya a usar a la monja para sus propósitos. Eso sí, si ella le cree, porque vemos que también está atemorizada, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que le va a creer? Déjenmelo saber en los comentarios. También vemos por muy poco tiempo que la casa donde vivía Tiffany se encuentra completamente en llamas. ¿Quién producirá el incendio? Lo que vimos antes de que los medios buscaban a Tiffany, ¿es porque creen que le pasó algo a Jennifer Tilly en el incendio? ¿O porque la creen sospechosa de las muertes del detective, del mayordomo y de su amigo el actor Joy? En fin. Luego, en el adelanto, vemos varios fotogramas en los cuales los chicos luchan contra Chucky. La pregunta es, ¿qué versión del muñeco o cuántas versiones del muñeco hay? Porque, por ejemplo, vemos en una parte que Chucky desenfunda un set de cuchillos, pero no se le ve la marca que se hizo en las manos en Musculoso. Capaz, esa marca se la hizo después de esta escena, antes de presentarse con la monja Ruth. Aquí, al parecer Lexi, y lo digo por las pestañas rubias, pero si ustedes tienen otra teoría déjenmelo saber en los comentarios, se asoma a un cerrojo. En otra parte, Chucky Musculoso les tira armas a Jake y a Devon, quienes estaban tras la puerta y casi hiere a Jake. En otra parte, se ve a un Chucky que no es el musculoso gritando y saltando. Capaz, es el Chucky bueno tratando de defender a los chicos. Hablando del Chucky bueno, según una encuesta auditada por la Price Warehouse Coopers, el 99% de las personas cree que Chucky bueno va a ser eliminado y el 1% restante cree que va a morir. ¿Ustedes también creen lo mismo? Déjenmelo saber en los comentarios. Y volviendo con Tiffany y Glenn, la madre se excusa diciendo, solo me gusta matar gente, ¿qué tiene eso de malo? Y hace un gesto brusco, pero es muy difícil determinar qué va a hacer. Pero sabemos que en un futuro irá en un auto con Glenn a un rumbo por ahora desconocido. Esto es lo que sabemos, déjenme saber sus teorías en los comentarios. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!